Nah, Gore, que en el guion de hoy no pone quién viene. ¿No hay invitado hoy o qué? ¿Qué pasa? ¿No tenéis invitado hoy o qué, Gore? ¿Qué pasa? No me han dicho quién, no pone nadie quién. Solo pone aquí. ¿Eres tú o qué? Bueno, quizás sí, porque he venido. Para quedarme. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Qué dices? Oye, no te hagas sorprendido, porque mira lo que pusiste bajo el árbol. Tus deseos son órdenes. Que vuelvan la Gaby. Por cierto, lo de la Gaby luego lo hablamos. Bueno, no hay para quedarme, ¿estás contenta? Dame un abrazo. Dame un abrazo, que lo vean, que lo vean, que lo vean. Esto empieza a coger forma. ¿Cómo se han estirado este año con la decoración en el programa? Pero si os dais cuenta falta algo, falta una estrella en el árbol. Necesito la estrella más grande de ETV para el árbol. Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? No te preocupes. Aquí viene la estrella. Por fin. Ha vuelto la estrella. Andas bien de pulmones, ¿eh? Sí, güey. Bueno, pues la cara ya hace unos buenos menús en su casa. Como el que vamos a hacer hoy, vamos a arrancar con un salpicón de marisco, con un bisqué de necoras al albariño. ¿Qué te parece? Me encanta. Y además vamos a dar truquitos o consejos, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a hacer que, vamos, que seáis las estrellas de vuestra Navidad en casa. Para empezar, Ander os va a contar el trucazo de cómo hacer un bisqué en condiciones que quede ligadito, que quede rico, que parezca de restaurante. Esto no os lo podéis perder. Y yo, por mi parte, os voy a contar algo para que comentéis también en la mesa, porque muchas veces hablamos del colesterol, pero ¿sabéis que hay colesterol también en el mar? Que hoy hay mucho de mar. Bueno, pues vamos a ver qué precauciones o qué cositas vas a tener que tener en cuenta para aquellos que tengáis el cuidado del colesterol. Vale, también nos vamos a dar tres puntos importantes en la receta. Los tres puntos de hoy serían. Vale, el primer punto importante sería marchar el bisqué. Vale, poner a guisar esas necoras con las verduras. Segunda parte importante, hacer el salpicón, que va en frío, porque ya tenemos el marisco cocido. Y tercero, pues enseñar un poquito a emplatar. ¿Qué? Nada, a triunfar. ¿Estás contento? Súper. Lo que no sé es expresarlo, como siempre. No te preocupes. Luego expresaré, me saldrá por ahí un ramalazo, la cagaré, pim, pam, pum, pues eso, lo de siempre. Bocadilla de atún. ¿En marcha? Empieza. Venga, vamos a dorar. Marcha del bisqué, ¿no? Has dicho que es el paso uno importante. El paso uno. Tenemos nuestras necoras cocidas y lo que vamos a echar es un poco de verdura, como si hiciéramos un caldo de pescado, pero un poco de color le vamos a dar. ¿Eso es lo que sería un bisqué o qué es un bisqué, exactamente? Un bisqué al final es como una sopa de marisco, vamos a decir. En este caso va a ser una sopa de necora, porque nosotros todos los ingredientes que tú ves aquí. ¿Con un trozo? No, lo vamos a triturar. Pasado. Lo vamos a triturar y lo importante es que al final le vamos a echar un chorretón de nata cruda, ¿vale? Nosotros vamos a darle un poquito de color a esto. ¿Eso es lo importante o esa es la diferencia? Porque ahora en Navidad hay muchas... Yo te he visto hacer... Hay cremas, sopas, tal, ya hablamos un día... Luego hay americanas también que tiene que ver con... Eso es. Es como de la familia. Sí. Te vienes tan rápido. Son los nervios que se me cae, se me cae el pinganillo y todo. Que digo... Quiero decir que en Navidad sobre todo hay muchas cosas que son parecidas, pero no es lo mismo. Los cocineros hacen diferencias. ¿No te acuerdas que hicimos una dinámica un año que era como... Es sopa, sí, es líquida, es... Por eso te digo, ¿dónde pones la línea? Pero el bisqué lleva nata. El bisqué se tritura y se le echa al final un chorretón de nata. Eso es lo que bautiza al bisqué como bisqué, ¿no? Eso es. Vale. Vale, ahí. Muy bien, pues mira, mientras vas marchando el bisqué... Sí. Una nueva mejora, bueno, mejora sí, porque así no utilice yo tanto el móvil. Tenemos unas preguntas que no han sido contestadas en toda mi ausencia, así que vamos a empezar por la primera. Dani, pónosla. Arracha el de Oncabi, soy Ainhoa de Bilbo. Mira, hay temas sobre los que llevo escuchando diferentes versiones toda mi vida y no tengo ni idea de quién tiene la razón, así que yo me fío un montón de ti y te voy a hacer la pregunta del millón, a ver si me ayudas. ¿Se puede beber agua en las comidas o es mejor hacerlo antes? A ver si ya me voy enterando yo, nos enteramos todos y ya me quito la duda. Es que ricasco, agur. Bueno, y tanto que es una pregunta del millón. De hecho, yo creo que vamos a aprovechar la consulta casi para inaugurar una sección, porque es una sensación que yo lo hago encantada, pero es como que siempre perduran las mismas dudas. Hay algunas cosas que vamos aprendiendo socialmente, pero algunas que dudarán. Así que gracias a ti vamos a inaugurar la nueva sección de la pregunta del millón. Lo del tema del agua en las comidas es normal que sea una duda muy frecuente, porque se ha dicho de todo. Que si es malo comer, que es malo para la digestión, que si es bueno, que es mejor separarlo dos horas para adelgazar. ¿Media hora antes, media hora? Se ha relacionado con muchas cosas. Con la relojería siempre. Sí, bueno, con adelgazar sobre todo, que siempre suelen ser como los grandes mitos. Pero lo cierto es que actualmente sabemos, y la evidencia científica más reciente la polla, que al menos que haya una condición gástrica, es decir, por ejemplo, con una gastritis, que hay que tener cuidado con los líquidos o alguna otra condición especial, si estás sana, puedes tomar, y de hecho te va a ayudar, tomar agua en las comidas a la digestión, para la digestión, porque va a ayudar a deshacer, bueno, ese bolo estomacal le va a ayudar. Por ejemplo, si estamos hablando de adelgazar, el combinar agua con las comidas, lo que va a hacer, sobre todo si estás consumiendo una comida alta en fibra, como puede ser por ejemplo una ensalada o fruta, es que esa fibra que contiene el alimento se hinche y haga la comida más saciante, además de que llenas el estómago con algo que no tiene calorías, como es el agua, así que puede ser incluso beneficioso tomar agua en las comidas, salvo ese asterisco gente con alguna condición gástrica que decía que puede, que hay que tener cuidado. Yo incluso hice una dieta que decía que había que beber agua para no tener tanta hambre, o sea que yo he hecho muchos modelos. ¿Sabes de dónde viene la saciedad? Bueno, viene sobre todo de tres cosas, o sea, tú cuando te sientes saciado que dices ya, o sea, ¿te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué paras de comer cuando paras de comer? Porque el bolo manda una orden. No, no, pero hay mucha gente, tú y yo hemos sido educados en la cultura del plato vacío, hasta que no te acabas el plato no te levantas de la mesa, y eso no tiene nada que ver con las señales que tú tienes, pues las tres señales que te dicen, fisiológicas, que pares de comer es, que se te dilata el estómago, que te sube el azúcar en sangre, y luego, bueno, otro tipo de receptores que también mandan señales al cerebro de saciedad. Vale. O sea, el agua ayuda. Ok. Mira, Gaby, lo que he hecho es las nécoras, las he abierto. Qué buenas las nécoras. Vale, he cogido pinzas y el interior se lo voy a añadir al caldo. Así, ¿vale? Para no meter la cáscara, porque como luego lo vamos a triturar, lo que hago es coger el cuerpo y esto lo vacío. Qué bueno. Mientras tanto, pilla el rallador que te va a poner a funcionar, necesito tomate rallado. Yo esto no sabía, ¿eh? ¿Dónde tenemos el rallador? He perdido la... Aquí debajo. ¿Aquí? En este. Rallar y un bol. Sí. Así, con la... O sea... Así, con un bol. Oye, ¿este año voy a cocinar? O sea, quiero decir... Sí, más que nada... Es que tengo chaquetilla blanca, que no me la pude poner porque parecía... Tienes chaquetilla blanca. Una ballena varada en aquellos tiempos. Tienes chaquetilla blanca, tienes... Tenía overbooking en el cuerpo. Tienes dos hijos que no tenías, un marido y... No, marido ya tenía. Bueno, pero te quiero decir que tienes un hogar donde tienes que alimentar a la familia. Entonces... Haremos cositas que te tengo que hacer la pregunta. O sea, la familia todos bien, los peques todos bien, el Michael todo bien. Todos. En mi casa hay gente que está mejor que otra. Hay gente... O sea, en mi casa... Hay ranking. Sí. En todas, creo. ¿Uno? ¿Quién es el que mejor? ¿Quién se ha convertido en sordo que no oye cosas? No, no, no. Sí. No, no, no. Porque según mi mujer, yo del COVID se me ha quedado el oído y el olor. No oigo ni al mayor ni la mierda del pequeño. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero tú porque tenías... Deficiencias. No. Bueno, eso lo dices tú. Tú tenías otra situación. Y es que son dos, no te puedes escaquear. Gabriela, pimienta, a todo, ¿eh? Cambia la vida. Mira, Pedro Sur y Jana. Esto es lo que hago este año. Ahí. Echar pimienta. ¿A todo? Pues es diferente. Ven. Es diferente. Pues mira, en mi casa el ranking de gente que está bien son los niños. Ellos, bueno. Yo puedo ir sin ducharme tres días, pero estos salen, ¿sabes? Con o de rochas puesto encima. Repeinaos con colonia los saco de bebé, ¿eh? Me habéis hecho o de rochas. Ya les mando a la guardia. Están en adaptación. Pregúntame qué tal. ¿Qué tal? Fatal, gracias. Vale. Yo siempre digo que los que se tienen que... Pero hay que ir a trabajar en algún momento. Que los que se tienen que adaptar son los padres, no los niños. No, es muy duro, ¿eh? Muy duro. Después de los niños, yo diría que la que mejor está es mi perra. ¡Hombre! ¿Qué? ¿La perra qué? Pues ahí está. Claro, es que le quitaron un poco el papel. ¿Un poco? ¿Y cómo lo ha asumido? Mi hija mayor. Osa, ¿qué? ¿Qué? ¿Dice algo o qué? No. Nada. Ni les huele, chaval, se escapa. ¿Les odia? No, no les odia, ¿eh? Pero no participa de la crianza. Ella ha decidido que los hijos los hemos tenido nosotros. Vale. Inteligente. Luego está la planta que me han regalado, porque ya cuido de todo. Ah, tengo la planta viva, ¿eh? Porque antes se llora de planta viva. Vale, vale, con eso hago, ¿eh? Muy bien. Sí. ¿Qué tal el rayado? Fenomenal. Muy bien. Va a estar seis meses en el... ¡Eh! ¿Qué tiene? ¡Eh! Claro, es que no estamos acostumbrados a usar la tabla de Gabriela. Así es, ¿eh? Así es. Esto no sabíamos. En el otro hay cositas también, ¿eh? Vale, pues aquí, vale. Está el mando y eso. Vale, 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 vale. Te lo tiré aquí. Te lo añado. Añade, dale saludos a Pachi y la reñaga. Hombre, grande. Oye, pues será una de las personas que más me ha preguntado cuando vuelve Gabriela. ¿Qué vais a hacer todos los que me preguntabais y preguntabais y preguntabais? Aquí la tenéis, por fin. Bueno, vamos a hacer un situación. El bisqué, que está con las verduras un poquito doraditas, la ralladura del tomate y las nécoras cocidas, troceadas y vaciadas, ¿vale? Vamos a darle un poco candelita a esto. Luego, acordaos que vamos a hablar del colesterol del mar, que también a verlo haylo, como se dice. Sí, sí. Y sé que mucha gente está preocupada con el tema de colesterol, que es un tema que además cuando llegan las navidades, como te sacan que si el foie, que si el vino, que si no sé qué, siempre va a haber más de uno que le van a dar un codazo, pues luego, truquito. Bueno, primer truquito de hoy. ¿Cómo logramos espesar un bisqué si no que no tenemos maicena en casa, no queremos añadir la harina? Pues muy fácil, con arroz. Vale, como antiguamente hacían los aitonas en las sopas, añadimos arroz y este arroz cuando trituremos... Es almidón, ¿no? ¿O qué? Eso es. ¿Así? ¿En crudo? En crudo, claro, porque ahora va a cocer... ¿Cuánto más o menos has hechao? ¿Un par de cucharadas? Pues un puñado. Mi aitona ha echado un puñado a la sopa pescado. Así. Ya. ¿Vale? Vale. Esto va a triturar. ¿Con qué? Con acuñar. Qué buen truco, ya me gusta. Y este truco lo podemos utilizar en alguna otra... O sea, siempre como espesante. Lo de pollo, ¿no? Que luego saco el pollo, pues se me quedan estas verduritas. Si echo un puñado de arroz y lo trituro, es lo que hace la patata. Sí, el almidón. Eso es. Eso es. La maicena es almidón de maíz. Eso es. ¿Vale? Oye, me gusta mucho el truco. Venga, vamos a agarrar un poquito el coñac para echarle el agua y luego tener que triturar. ¿Vale? Tenemos un momento, ¿no? Ya hubiéramos hecho el punto uno, lo tenemos en marcha, el bisqué. Y trucazo. Venga. ¿Tú qué deseas encontrar en la mesa de Navidad, Ander? Me gusta que haya... ¿Qué esperas? Porque hay mucha gente... Yo espero con ilusión, ¿eh? Muchas cosas. Por ejemplo, los chipirones de mi madre, ya sabéis, son un clásico. Yo creo que este año me va a apetecer salmón ahumado. Sí. Qué bueno. Es que un salmón ahumado bueno... Venga, vamos a poner a guisar el bisqué. Aquí, al olvido. Po, 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 po. Y nos vamos a ir con la segunda parte. Que es el salpicón de pulpo. Vamos a ir picando un poquito las cosas. Mientras esto se repisa. Aquí, ¿qué tienes? Ya todo esto está cocido, ¿no? Tienes langostino cocido, mejillón de lata cocido, ¿no? Tengo que pelarlo. ¿Se podría utilizar de lata? Sí, 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 sí. En escabeche o en aceite o... Y las colas de pulpo, los tentáculos de pulpo que... Vienen cocidos. Que vienen cocidos. Es muy, al vacío, muy cómodo. Sí. Es curioso, antes me he acordado, quiero jugar contigo mientras vas cortando todo. Vale. Que tú dices Navidad y a todo el mundo se nos viene a la gente sopa de pescado, perdiz, no sé qué. Pero hay muchas otras cosas de Navidad que me gustaría saber. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Claro. Tú tienes aquí. A ti también. A ver, claro. Yo también tiro. A ver. A ver. Lo primero que se te venga a la cabeza. Pero tened en cuenta que estamos en una era infantil, ¿eh? Vale. O sea, quiero decir. Sí, 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 sí. Digo, porque he visto una palabra que te... Bueno, en fin. Sí, en el mío. Bueno, puede ser. Por ejemplo, si yo te digo... ¿Ya empiezas a hacer trampas desde el primer día? ¿Qué trampas? Que no. Si yo te digo peladilla... Peladilla. Como sobremesa, ¿no? Vale. Es el momento de la sobremesa, ¿no? De ponerte cerdo o algo que no hace falta. Ya estás hinchado, pero sigues. En bandeja. Pero sigues. Se quedan un poco como del centro de mesa. Y empiezas por peladilla y acabas por polvorón. Si yo te digo chistorra... Santo Tomás, padre. Claro. Eso es. ¿No? O talo. Eso es. Yo talo de chistorra siempre. Esta semana. ¿Y polvorón? Polvorón, sorpresa. ¿Qué? Porque hay unos que me gustan y unos que no, pero... No sé. De repente habrá si es oscuro, de repente habrá si es claro, no sabéis. Pero va para adentro, ¿no? Ah, eso sí, claro. Voy a hacer una pregunta y esta es una pregunta seria, ¿eh? O sea, espero que seas de... ¿Tú cuando vas a comer un polvorón lo aprietas o directamente eres un marciano? Muerdo. Muerdo. ¿Te comes el polvorón sin apretar? Sí, y los magnum también los muerdo. Pero esta gente... Y los helados no los chupo, los muerdo. ¿Qué? Sí. Yo soy mordedor, no soy chupador. Vete a casa, ¿eh? ¿Qué? Te digo. ¿Tú los helados los chupas o los muerdes? Yo me como todo por capas. Yo no. O sea, si es un helado, me como lo de fuera. Los bombones estos dorados, primero lo de fuera, luego la siguiente capa, luego... Ya sé que Garis como yo, porque se comen los Kit Kats como yo por trozos. Pues mal, eso es mal, porque... Que no, no saben. No, porque las cosas tienen texturas para hacer... No, no, tú... ¿No ves los anuncios de la tele? No, tú no disfrutas. Tú no disfrutas comiendo. Sí. Yo me recreo. Es que no disfrutas. Pero bueno, en fin, ya aprenderás. Si yo te digo rosco... Eh... Mira, me acuerdo de dos cosas. De mi familia. De Reyes. Y de mi familia. Y de Nochevieja, que no me comía un rosco también. Pues está bien eso, ¿no? Ah, yo también tengo que decir, claro. Iluminada. Lo primero que se me ha venido a la cabeza es, no sé por qué, la bola de... Que suele poner la plaza de la Constitución. Que está iluminada. Ah, vale, que solemos vernos ahí el día de Navidad. Eso, 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 eso. ¿Ves qué bonito? Vale, qué bonito. Aunque te comas el polvorón de trago. Que no, que lo muerdo. Paquete. Que no me lo meto todo. Ya, sí, bueno, depende del tamaño. Paquete. Paquete. Paquete de regalo, ¿no? O paquete de que en la familia siempre haga un paquete. O que le tienes paquete a alguien que viene a cenar a casa. Eso es, claro. Porque eso también es muy típico. Ahí se juntan muchos paquetes. Venga, dime, dime. Orejón. Orejón. Ya. No comer. Orejón. Orejón es algo que piensas, ¿cuántos años lleva? Yo te digo, para mí orejón es quién, o sea, por qué. Orejón, yo te digo por qué. Orejón es porque se lo han puesto en la cesta a alguien. No, pero suele ser típica, por ejemplo, la fruta escarchada. Yo creo que es una cosa que gusta mucho como a los haytonas y las amonas. Sí, sí, pero que vale un mega dineral. Pero hay, que son carísimos, es carísimo. Y es carísimo y es una cutísima a mucha gente, pero yo... Cena de empresa, Gaby. Mandanga. Mandanguilla. De la buena. Mandanguilla, perdona, como estos que se han morreado en la cena de empresa, que no sé si estás muy al loro. Eso te digo. Todo eso, claro, es que estoy, venga a dar biberones, tengo que ver la tele. ¿Ya está? Ya está. Vale, venga. Vamos allá. Tenemos todo lo que es el pescado aquí y lo que tenemos que hacer es ir troceándolo y añadiendolo en un bol. Ahora, como el programa dura menos tiempo, lo que hace Pata es adelantarme un montón las cosas. Mira qué maravilla. Pues mira, mientras vas sacando las cosas, ya que lo tienes así preparadito, me viene súper bien la mise en place para explicaros el tema del colesterol en el mar. Creo que alguna vez lo hemos comentado, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Y muchas veces, cuando hablamos de colesterol, rápidamente nos vamos a alimentos como el huevo, el foie, los embutidos. Los grasos, ¿no? Sí, pero nos vamos como a las fuentes de alimentación de colesterol que son, digamos, terrestres. Pero no hay que perder de vista a los marinos. Os voy a dar un truco con la C de colesterol para que sepáis cuáles son las principales fuentes de colesterol dietético, sobre todo en Navidad, que es cuando más los consumimos. Que es C de colesterol, C de crustáceo, C de cefalópodo y C... De cabeza. De caracol. Y C de cabeza y C de caviar. Porque es donde está el colesterol en el mar. Dentro de los crustáceos, para que os acordáis, todo lo que tiene caparazón y que tiene antenitas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuáles son los crustáceos que más colesterol contienen? Pues, por ejemplo, entre ellas las gambas y los langostinos, que son muy típicos. ¿Dónde lo tienen, dónde más? Que eso te acuerdas tú siempre, de la cabeza. Entonces, esa costumbre tan nuestra de chupar las cabezas y cuando hay alguien en la mesa que no las chupas, como... ¡Ay, no te vas a acabar las cabezas, dámelas! Bueno, pues tened en cuenta que ahí es donde más colesterol hay, además de metales pesados. ¿Qué más hemos dicho? Cefalópodos, que son todos los que tienen... El chipirón, que mucha gente cuando está al régimen se pone de chip y plancha a tope, lo veo yo en el restaurante... Y digo, sí, te estás quitando grasa pero metiendo colesterol a tope. Bueno, pues una opción de cefalópodo baja en colesterol, ¿cuál es? El pulpo. Es una mejor opción. ¿Qué más hemos dicho? Hemos dicho el caracol. Los caracoles. Las caraquelas y así. Sobre todo los vígaros, lo que más tiene. Tampoco es que nos tenga... O sea, todo esto no supone un problema dietético porque realmente nadie está... Yo qué sé, no se pone de caviar o de bogavante o de langostinos tibios normalmente a lo largo del año. No suele ser un problema. Pero, ¿qué alimentos, sobre todo en la población más mayor, sí que se suele utilizar bastante que contienen colesterol y no parece? Mejillón. Todos los bivalvos. Vale. El mejillón. Bueno, las almejas son mejor opción, pero los berberechos. Este tipo de alimentos que puede ser, pues al final, pues porque son de fácil masticación, porque son ricos, porque son sabrosos, porque son fáciles. ¿Sabes cuál es el marisco más vendido en Navidades? Que es que tuvimos aventura el otro día aquí. ¿Ah? ¿El qué? Las almejas. Es lo que más se vende en todas las variedades. A mí es mi favorito. ¿Te has enganchado a algo en esta época que no hemos estado juntos? ¿A qué le has pegado duro? Ahora te cuento. ¿A qué le has pegado? A mí la vida me ha dado. Al kinder. A quien le han pegado duro es a mí. A ti. A mí. Un tortazo, un soplamocos, pero feliz, de felicidad. Pero te quiero decir que habrás tomado algo para recuperar. Escúchame, último consejo, porque lo he dejado a medias. Tema de enlatados. Tenéis que tener en cuenta que esto es un consejo para la gente que consuma frecuentemente cualquier tipo de alimentos. Cosas que podemos hacer para no liarla tan parda. Todo lo que se metabolice, como el colesterol en el hígado, va a hacer que afecte más a la salud. Entonces, no es lo mismo tomarse un pulpo con un albariño, o sea, con alcohol, que tomarse, por ejemplo, el pulpo en una ensalada con un vaso de agua para beber. Vale. Pero bueno, que es Navidad, o sea, quiero decir, que hay que todo contextualizarlo. Que lo que te decía es que en estos meses, igual yo me fui en el momento que hacías arroz con carabineros, a ver si has tenido algún otro toque. O igual ahora haces costilla la brasa, yo que sé, no sé. No, la verdad que no. Me he quedado un poco en pausa. En pausa. También te digo, toqué la cima, toqué la cima de la gastronomía con mis dedos así, chaquetilla, ¿sabes? Sí. Entonces, pues... Y luego he ido al mundo biberón. Has pasado al... Guau, alucinas. Alucinas. Escucha, Gaby, mira, he dejado dos mejillones, voy a ponerlo en un molde y van a ser lo que voy a poner arriba. Aquí ya tengo los mariscos, o sea, el pulpo, el mejillón picado y el langostino. Tengo que añadir las verduras, ¿vale? Pimiento rojo. Pimienta amarillo, ¿eh? No, pimiento amarillo. Yo como mucho pimiento amarillo ahora. Es dulce. Está guay. ¿Sabes en lo que está muy bueno? En ensalada crudo. Yo lo aso también. ¿El amarillo? Sí. Yo la verdad que utilizo como para hacer fajitas. Cuando viene en el paquete ese como de tres colores, lo utilizo más para hacer fajitas que otra cosa. Y tomate. Me quedaría picar un poco de cogollo que tengo allí, ¿sí? Y el aguacate. Vale, vamos a ordenar un poquito. ¿Te acuerdas cómo decía vamos a ordenar? Y ahora volvemos. Venga. Mira, Gaby. ¿Dónde estamos? Pues mira, en que el arroz lo hemos triturado y le ha dado este cuerpo. Claro. Y también el kilito de Nécoras, ¿eh? Que llevaba, ¿eh? Que el de la ronda hace magia. Vale, nos queda para acabar nuestro salpicón un poquito de aguacate, sección de Gabriela. Esto no se pierde nunca. Pero lo que estás haciendo es, le estás dando un hervor para desespumarlo. Joder, es que esta tía, aunque pase el tiempo, cómo se nota que la han enseñado bien. ¡Qué maravilla! Un cerebro que retiene. Vale. Un cerebro que retiene y un corazón que no olvida. Eso es. ¿Eh? Eso es. Muy yepaí. Ahora, Gaby, ¿sí? La nata. ¿Vai? Vale. Antes creo que hemos metido la pata. Sí. En plural. No era coñac, era albariño. Yes. Yes. Aunque si tienen coñac también puede ir bien, ¿no? O sidra o lo que tenga. Algo un poco que le dé gustito alcohólico, ¿no? Una acidez, el coñac le hubiera dado más punto dulce. Ya. Un poquito de nata. Y ahora aquí. Tú vas a aguacate, yo voy a picar un poquito de cebolla. ¿Cuánto aguacate quieres? ¿Medio aguacate? Sí, perfecto. Oye, este aguacate está en su punto, ¿eh? Sí. ¿Te cuesta encontrar aguacates en su punto? Pues mira, tienes que tocarle la punta y notar como si fuera la nariz. Es verdad. Qué soso eres. Es eso. Lo dice porque es lo que le digo yo siempre. Pero luego tampoco hay que andar sobando la vida, ¿no? No. O sobar siempre está bien. Bueno, si no molesta el de enfrente... Depende de quien le preguntes, ¿no? Eso. Eso es. Vamos allá. Lechuga. Un poco de picante. Contus aquí, ¿eh? Sí. Un poquito de picante. ¿El aguacate dónde quieres que lo deje? Aquí, aquí. Estoy esperando porque en vez de vinagre lo que voy a hacer es... Mira cómo te lo llevo. Aquí, aquí. Voy a cortar el... No es para esto, pero esto es una de las cosas que mejor. A mí, yo esto lo uso mogollón. Buena inversión. Buena inversión. Sí, sí. ¿Verdad? Y la tabla. La tabla con la... Eso es un buen invento. Pues sí. Venga, limón. Ahí. Sí. Medio limón. Picante. El limón va a hacer que nuestro aguacate no se oxide. Y una gotita de aceite de oliva virgen extra. Ahí. Y podríamos ir a montarlo. Que el montaje sería el tercer punto importante. ¿Vale? Ahí. Bueno, antes de emplatar, yo estoy muy contenta de que este sea el primer programa de la vuelta. Yo sé que tú estás muy contento. Yo lo necesitaba. Ah, es traer un ramo de flores. Yo lo necesitaba. Yo me siento como si no me hubiera ido nunca. Como si hubiera estado aquí siempre. Pero hay personas, especialmente una persona... Hay varios grandes telespectadores. Hay gente que ha estado ahí desde el inicio y además aporta al programa. Pero hay una, en concreto, desde Portu, Maribel, que está chiflada. Por favor, Dani. Chiflada en plan bien. Escucha. Ah. Ah, bueno, sí. Por Maribel, sí. Gracias a vosotros. Una salada. Bueno, por todo lo que nos enseñáis, por toda la alegría que nos dais diariamente y por todo, por todo, por todo. Además, mira, ya os dije en una ocasión que Ander y tú sois como la sal y la pimienta que siempre tienen que ir juntos en los guisos. Pues igual vosotros. Agradezco un montón, a toda la gente que ha venido cuando tú no has estado y a un super equipo que hemos tenido buscando gente porque no es fácil en vacaciones encontrar gente cuando empieza el curro. O sea, que a todo el equipo de avocados también agradecer que hayamos aguantado hasta la vuelta de Gabriela. Que nada, que estás emplatando ya. Sí, 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 sí. Tercer punto importante, ¿eh? El emplate. ¿Vale? Así. Ahí. ¿Qué se nos puede ir aquí? Aquí. ¿Cómo se nos puede ir de madre aquí? ¿En qué tenemos que estar atentos y atentas? Pues si lo vamos a emplatar, tú imagínate, si estamos emplatando en casa... ¿Cuándo lo emplato? Pues cuando el bisqué está templado, ¿vale? Tú imagínate que estamos seis. Sí. ¿Vale? Estamos seis. Podemos poner la salsa porque tenemos para todos, pero tendríamos los seis platos estirados... Con la salsa. Con la salsa, sobre el molde. Y iremos echando a los moldes poco a poco. No llenar el primero porque igual llega el sexto y no hay. Qué buena pregunta te he hecho, ¿eh? O sea, es dos, 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 uno, 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 uno. También esto perderá un poco de juguillo. Claro, no, porque muchas veces petas el primero y dices, y al pobre último, pues nada, pícale un poco más de lechuga. ¿Sabes? ¿No? Ya, pero sí, sí, totalmente. Qué bonito ha quedado de colores, ¿eh? Ya me gusta. Sí, sí, además, no solo lo voy a sacar por ahí, lo voy a sacar por aquí, lo viene así, que se vea, ahí, y ya está. Qué bueno. Oye, yo estoy contento, tú estás contenta, pero los de dentro están contentos porque no han callado en todo el programa, ¿eh? Gary, ¿tú estás contento? A ver, mueve la cámara un poquito, venga. Peyo, tú, venga, ¿estás contento? Unay, Igor. Vale, todos contentos, o sea que la jefa está en casa, ¿eh? O sea que estamos todos contentos. Ah, tenemos que decir que TV ha puesto una serie también. No, tenemos novedades. Sí. Mira, mira, os juro, lleva todo el día desde que he llegado dándome la matraca con el libro de su amigo Nino. Sí, pero lo iba a guardar para otro día. Pero, Gabriela, ¿tú ya sabes lo que vas a regalar en Navidades? Porque esto es un regalazo, porque no sé qué, tú le dame la matraca y... A ver. Con parte de ella. Y yo me regalo uno y lo que he hecho es comprar uno. Ah, qué guay. Este es el tuyo. ¿Para qué? Eso es. Tinsum de arroz a la... Qué cosa más buena, ¿no? Y que dices que es fácil de hacer. Eh, tienes desde croquetas a cosas modernas, a guisos de sus aitonas, o sea, tienes de todo. ¿Y sabes lo que es más importante? Que me ha dado ganas hacérmelo yo mismo el mío. ¿Tu libro? Sí. Claro que sí. Adelante con la vida. Oye, este el tuyo está dedicado, pero ¿me vas a poner uno debajo del árbol para mí? Ya me gusta. Tú pídelo, tú pídelo. Yo pido. Que yo pedí que la Gabi volviese y aquí está. Pero, ¿cómo de...? ¿Por qué me llamas la Gabi? Porque yo quiero que venga la Gabi. No sé. ¿Qué la Gabi? La Gabi no es solo una persona, es un... Es un concepto atmosférico, ¿no? Es un movimiento. Es un momento en tu vida. ¿Sabes? Que tiene una cara el tío. Y esto os prometo que os pareció una tontería, pero tenía muchísimas ganas de decirlo. Todas las tardes a las ocho y cuarto en TV2. Ahora os dejamos con el Teleberry, ¿eh? Subido, subido. Me habéis echado de menos ya vosotros un huevo frito, de godorniz. ¡Muah! 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 Subido, 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 subido Gracias.